Mucha atención, una mujer de 37 años asistió a una clínica en la ciudad de Barranca Bermeja para que le practicaran una cesárea. Hasta ahí todo iba muy bien. Sin embargo, según los familiares, por una supuesta negligencia médica, por poco pierde la vida. Richard Bruges nos tiene la historia. Richard, adelante. Buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Pues la situación se presentó el pasado lunes en una clínica de la ciudad de Barranca Bermeja. Allí, Luz Mila Cabarcas, de 37 años, presentó un parto a través de cesárea, el cual se complicó y tuvo que ser trasladada a la ciudad de Bucaramanga, al Hospital Universitario de Santander. La situación es compleja porque los familiares denuncian una supuesta negligencia médica. El pasado domingo, una serie de contracciones alertaron a Luz Mila Cabarcas que su bebé estaba a punto de nacer, por lo que ella y su esposo se dirigieron a la clínica San Nicolás en Barranca Bermeja, donde se le practicó una cesárea. Sin embargo, Fernando, el esposo de Luz Mila, manifiesta que por un mal procedimiento, todo se complicó. Resulta que él me dijo, el niño está bien, pero a ella se le presentó una hemorragia. Al otro día me dice, a su mujer le va a hacer un desgrado porque está botando sangre. Salió de la cirugía y me dijo, a ella se le sacó la matriz. Doctor, pero si yo no he autorizado nada, que me saca la matriz y ella está conmigo, yo soy el esposo de ella. Aunque a Fernando no se le informó que le extraerían la matriz a su esposa, creía que con esto su cónyuge mejoraría. Sin embargo, la situación fue diferente. Siguió en las mismas. Entonces, ella se desesperó y le dijo que la sacara de ahí. Yo, no, tiene mal un riñón. Yo, pero ¿cómo así? Luz Mila fue trasladada a Bucaramanga hace seis días y hasta ayer tenía pronóstico reservado. Conversamos con uno de los galenos a cargo de la unidad de cuidados intensivos, en donde hasta hoy permanece la mujer, y esto nos contó. La paciente llegó muy inestable por un sangrado posquirúrgico, de un procedimiento que se le realizó de tipo ginecológico, en donde hubo una complicación urológica. Quisimos conocer el punto de vista por parte de directivos de la clínica San Nicolás. Logramos contactar con el subgerente de la entidad y esto fue lo que dijo. Cada uno tiene sus derechos y yo no voy a hablar sobre el tema. Sin embargo, los familiares de la mujer manifiestan que al igual que ellos, varias personas en el puerto petrolero han tenido inconvenientes con el médico que realizó la intervención. Por ello, piden a las autoridades una investigación para determinar la responsabilidad del galeno o de la clínica. Muy bien, pues los médicos del Hospital Universitario de Santander aseguran que la situación para Luzmila mejora. Hoy podría salir de la unidad de cuidados intensivos y pasaría a una habitación. Esa por el momento es la información. Sigan con más de Oriente Noticias. Sigan con más de Oriente Noticias.